Hola, buenas tardes a todos. Buenas. Gracias por estar aquí con nosotros en este día tan duro. Cuidado, cuidado. Quiero aprovechar este momento para agradecer todas las muestras de cariño que estamos recibiendo a cada minuto de cada rincón de España, de Argentina, de Puerto Rico, de Venezuela, de Cuba. En todos aquellos lugares en donde mi padre y sus hermanos hicieron tanto bien y tantas cosas bonitas y grandes. Quiero decir que mi padre dedicó toda su vida a sus dos grandes pasiones que fueron su trabajo y su familia. Y creo sinceramente que en las dos triunfó. Y pienso que su legado, sinceramente creo que su legado quedará por generaciones. De verdad, sinceramente, en nombre de toda la familia, de mi madre, Muchísimas gracias a todos por estar aquí en este momento. Gracias. 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 Gracias, Emilio. Pues han salido todos. Gracias.